muy buenas y lo de las sombras bueno que viene con la vea ya sabéis que ya está el pasto más apurado y tengo que meterme en sitios más malos he venido aquí donde viene otras veces aquí al octavo esto pero ya llevo días que no vengo porque por 50 años de la cosa pues no vengo aquí porque aquí ya te digo está la cosa más mala me he puesto por otro lado aquí voy a tuntado para que veáis por donde me meto lo que digo de la ganadería de riesgo madre mía que barrancón pues ahora voy a ver cómo va hoy la he tenido que no habían estado aquí hasta hoy es el peladero de cereal y yo bueno la contaba de hierba y pues se la ha conocido bien el metido que la han pegado pues solamente en estado la he metido y la primera vez ya está esto más lejos por eso porque los pastos están más apurados esta alambrada mira como estado los caballos peladas ahí ya no arde nada bueno vamos a tomarnos aquí a este pez con un cuidado que aquí mira lo que hay y caída cualquier día me mataré y me mato voy buscando la anda de la oveja que ahí está el pasto muerto ya me voy a quedar en paz con todos ya van a descansar mucho a tomar la van a matar de una manera de otra nos moriríamos nosotros de hambre o de pena de impotencia lo que yo digo todos los días todos los días protesto pero me cago en 10 y así esto no sé los otros si ya en el momento le meten el chupes o la teta ellos otros ya más y lo que nos dan a patar los cojones hijos puta bueno pues esto que a poco ya veréis me gusta ser catastrofista pero daros cuenta que los problemas de la ganadería y de eso ni son de los animales ni son de esos donde los seres humanos que dirigen estas temas desde aquí quiero hacer un llamamiento a los ganaderos vamos a juntarnos y meterles un garrotazo a los que nos están descomponiendo la vida la nuestra y la de los que el de alrededor que entonces esto es el sector primario no he escuchado de estos primarios que hablan mucho esto es el sector primario lo principal que tiene que tener una persona de salud y alimento y luego si puede reproducirse y que no se reproduzcan reproduzcan los que no deben porque aquí la selección natural se ha jodido se reproducen siempre los peores los más infames los más los más agoniosos son los más en fin todas esas cosas que son los que tienen claro esos que tienen dinero que pueden criar muchachos antiguamente se criaban 7 8 días en una casa no podemos criar ni uno porque como lo alimentamos como lo estudiamos como no sé qué es doctor madre mía qué disparate mira ahí van mis ovejillas voy a hacer zoom porque yo la veo no es tanta lejos pero con la cámara no sé de la oveja bueno pues ahora yo me voy a ir por este filo arriba yo que le echo voy a meterme allí y ya las espero allí a lo largo de todos los ríos desde los perrillos acá hay más humo ya veo por donde van ya le doy cuatro voces y el estilo cuatro piedras y para que suban por esa vereda los pichos tienen que transformarse por ahí por esa vereda por allí no se pueden salir allí hay un cortado que yo conté el otro año que me metí allí y madre mía lo que pase para hacer la decaín pues ahí ya tengo que ir para arriba para que no vayan a seguir para adelante que se suban por ahí para ver que se nota y la vereda a la vereda arriba para salir por acá es por ti por ti yo eso puede ver aquello un paso que hay ahí pero no voy a ir atrás como retoma el barranco los perros saben que no al mandalos que es para que se vuelvan mira aquella que viene el barranco como retumba y que coman así y porque ya habiendo menos paso ya me voy más lejos me llevo mi merienda no tengo que estar pensando en gorbes y ya como donde pueda y los animales ya vienen luego de su peso ya bueno sombra está ha visto el vídeo quizá ya con el malano y me quedo flipado dice la gente que el perro de pastos alemanes la gente que son la verdad que son fuertes y que somos activos y que para ganar no valen porque tienen una boca de verdad que tiene una boca pero verdaderamente más jodido un par de opejas pero si un bocadillo les muerden los pies pero claro te descuidas te cortan bichos y se te las va a matar en tres bocados eso es lo que tiene que llegar a no pasar porque ya digo si hacen eso es esa costumbre no se les quita y ya está y voy a no no es falta ese perro verdaderamente para los animales porque tengo los otros dos pero ya la pastora alemana está viejecilla cualquier día me va a dar un chungo y pues ya tengo otro en relevo porque el animal en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa cualquier accidente o cualquier enfermedad y se mueren y no te creas que no me llevo un tiempo que no me se muere ningún perro pero suelen morir son seres vivos seres vivos nos pasa eso que nos morimos bueno pues ya está voy a cortar el viejo este y ese otro me voy a venir para acá que vaya que me dé un mareo y traspongo por ahí ya me quedo en paz con todos como yo digo ya os quedáis cansando unos pocos ahora cambio de casoncilla mira lo que es esto aquí tengo que venir más aquí que hay aquí brosilla pero claro mira aquí mira que estaba y aquí tengo con las cabras no se mandan los perros si te pegan a la lealtas te ponen las ovejas por aquí te han matado ahí los hondos mira como está eso pelado donde están las ovejas mira te acuerdas que un día que iba a venir me vi que ha sido cuatro veces con esta cinco veces quizás mira como se le conoce a eso lo que digo lo que pela a los animales ahí arriba donde están los tajos donde salió el búho que chulo lo del búho pues no lo ve mucha gente mira es un zombillo que me gusta de los animales los animales del campo cuando voy hablando del búho y sale el búho del tajo hoy no me he visto nada bueno pues ya está sombra estamos a la escucha